Dale likes a mis videos para que más personas puedan beneficiarse con este contenido. Los rituales de magia y la ansiedad. La ansiedad que se genera en nuestra mente genera cambios vibratorios o cambios energéticos. No solo en nuestros cuerpos energéticos sino a nuestro alrededor en lo que nosotros estamos haciendo o en la manera que afectamos a las demás personas. Es muy común que la persona cuando está mal o está en crisis no suele pasar a todos los seres humanos y emprendemos un camino mágico. Por ejemplo, tal ritual para lograr la sanación de nuestro cuerpo energético, de nuestro cuerpo físico, de nuestra realidad, de nuestra economía o de cualquier otro aspecto que tengamos carencia en este momento presente. Entonces empezamos el ritual pero mentalmente queremos la solución inmediatamente. Entonces se empieza a crear la ansiedad porque la ansiedad se crea porque no sabemos esperar, porque nos cuesta el aprendizaje de la paciencia. La paciencia es sabiduría, nos cuesta eso. Entonces, como queremos hacer el trabajo y lo hacemos con fe, le ponemos buena vibración, el trabajo que hagamos, no solo me estoy refiriendo a rituales de magia, cualquier trabajo de tipo psicológico, cualquier trabajo emocional, cualquier trabajo alternativo para recuperar la buena energía, la buena vibra o lograr algo en la vida. Ahora, resulta que nuestra necesidad de ver resultados genera todo el tiempo ansiedad, nuestra necesidad de que haya frutos inmediatamente genera ansiedad. Y esa ansiedad altera nuestro campo energético, altera nuestras emociones y no para bien, no para bien, no de manera benéfica. De todas maneras, de todo uno aprende. Si tú estás atrapado en la ansiedad es porque tiene que hacer un aprendizaje en función de esa ansiedad que genera tú propiamente. O sea, tú te pones ansioso. Entonces pasas cinco días en la desesperación. Eso es malo, Rodrigo. Sí, podemos decir que es malo porque es algo que nos disgusta. Pero ese algo que nos disgusta nos viene a enseñar algo de nosotros mismos. Que si no aprendemos la paciencia, si no tenemos la sabiduría de entender que hay tiempos divinos, que no son los tiempos de nuestro ego, de nuestra necesidad, de nuestros deseos, que todos los deseos los queremos ya, realizados en cinco minutos. Entonces pensamos como niños de cinco años que queremos todo ya. Entonces la gente utiliza la ley de atracción en una mentalidad infantil. Que somos niños que queremos todas nuestras satisfacciones cubiertas en este mismo momento. Pero una persona adulta, sabia, madura, funciona en otro nivel. No sin esa ansiedad de querer ver todo resuelto en el momento presente porque hicimos tal o cual cosa y la hicimos bien y la hicimos con fe. Entonces quiero que ya se resuelva todo. Eso dejalo en manos del universo. Pero vos aprendes sobre vos mismo lo que tenés que aprender. Si no, la ansiedad va a seguir alterando tus emociones, tus estados mentales. No van a ser los más óptimos. Y además eso va a alterar tu campo energético. Eso creo que cualquiera, cualquier persona que hace este trabajo lo sabe. Cualquier persona esto lo va a poder entender. No hace falta ser muy inteligente. Que si uno está pensando y pensando y pensando y especulando, o pasará esto, no, saldrá todo mal, saldrá todo bien. ¿Cuándo voy a ver el resultado? Y las mil cosas que nos decimos en la mente todos los días creando ansiedad. Eso va a alterar nuestro campo energético. Eso va a alterar la relación que tengamos con las demás personas. Lo que nosotros estamos emitiendo al universo. Lo que nosotros estamos atrayendo hacia nosotros mismos se va a ver alterado por nuestra ansiedad. Entonces la ansiedad, primero para reducirla hay que entender cómo funciona esta cuestión de la magia. Que nosotros tenemos los resultados, los frutos de la magia de manera inmediata. Que ahí nosotros no estamos viendo con sabiduría la magia, sino que estamos viendo la magia desde la ansiedad. Desde una posición no sabia, infantil. Como los niños que cuando no tienen lo que quieren, se encaprichan, lloran y patalean y se tiran al piso. Estamos comportándonos igual. Por supuesto, de distinta manera, porque somos adultos. Entonces no nos tiramos al piso a patalear y a llorar. Sino que empezamos con el proceso de la ansiedad. Primero entender eso. Después hay ejercicios para trabajar con la respiración, de meditación, de visualización, de afirmaciones. Para tranquilizar la mente. Y eso es un proceso de purificación. No es que tú haces una meditación, entonces dices, bueno hice una meditación. Me siento centrado 10 minutos, a los 10 minutos vuelvo otra vez a la locura mental. Bueno, paciencia. O sea, hay que empezar por algún lado. Acá vuelvo a decir lo mismo. Las personas quieren resolver todo en 5 minutos. Entonces eso es lo que genera después que las cosas no salgan de la mejor manera posible. Las cosas salen, lo que tienen que salir no está ni bien ni mal. Es lo que es. Y sobre eso hay que trabajar. Se comprende lo que digo. Espero que esto pueda ayudar. Gracias. Gracias.